El ministro de salud Rodolfo Rocavado tiene la misión de implementar el seguro universal de salud con el presupuesto comprometido de 200 millones de dólares y un plan inicial que contempla la gratuidad de servicios de forma gradual. El seguro entrará en vigencia desde enero del 2019. La propuesta del seguro universal de salud no es improvisada, es un trabajo que se elabora desde la promulgación de la nueva constitución política del Estado en el año 2009, que establece un sistema de salud gratuito. Se avanzó en ese contexto, primero generando condiciones socioeconómicas favorables, por ejemplo, la esperanza de vida aumentó y la extrema pobreza disminuyó, entre otros aspectos, según explicó. Indicó que se aplicará de manera estricta y que la puerta de entrada al servicio público de salud será el primer nivel. De ahí el paciente será referido al segundo o tercer nivel según el diagnóstico. Solo en casos de emergencias y complejos se podrá dar directamente al tercer nivel. Para evitar el colapso del primer nivel, estos deben ser fortalecidos por las alcaldías. Explicó que año tras año se implementará el presupuesto en salud para la gestión 2019 serán los 200 millones de dólares al año siguiente, subirá 250 millones y así paulatinamente. Estos recursos son del Tesoro General de la Nación porque ya se tiene el aporte del 15,5 por ciento de las alcaldías y las gobernaciones también tienen que aportar para sus regiones. El nivel central manejará los fondos provenientes del TGN. Ese dinero no se traspasará a las cuentas de las alcaldías ni gobernaciones. En el Encuentro Nacional por la Salud y la Vida se definirá si cada departamento tendrá un director o gerente para pagar directamente a los hospitales por las prestaciones que otorguen a la población sin seguro. Expresó que es clave la cumbre porque así se observará la percepción que tiene la población sobre los servicios de salud y a partir de eso se generará el cambio. El Sistema Universal de Salud saldrá de las bases y se trabajará con ellos. En el encuentro se trazarán las líneas directrices que definirán el nuevo modelo de atención para la salud gratuita y el modelo de gestión como prioridades del sistema. También se realizará el diagnóstico de los diferentes niveles de atención para saber si hay calidad y calidez en la atención, explicó.